Este amor es algo así, como el fuego de un ritual Purifica el corazón y te abraza de verdad Este amor es algo así, como un grito o una señal Explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar Este amor es algo así, como un mar para mí Del amor partiré, no te irás, no me iré ¡Gracias!